¡Suscríbete al canal! Oye, ¿tú ya sabes por quién vas a votar? Ay, no, ni me interesa. Lo bueno ya está muy mal como está y no creo que mi voto haga la diferencia. ¿Quieres hacer un cambio? Hazlo con tu voto. Oye, ¿tú ya sabes por quién vas a votar? ¿Votar? Ni siquiera sé quiénes son los candidatos. Pues investiga, no es votar por votar. Tienes que saber qué propone cada uno. No. ¿Sabes por quién vas a votar? No, no importa. Al menos para hacer las propuestas de los candidatos. ¿Para qué? Todos son iguales. A mí no te dan los informes que van a ser el presidente. Si nos interesáramos más en el voto, cambiaríamos al país.